Ya hasta mucho te la creíste No estás picando el juego, por favorito Se trabo la camara, bravo administración Porki Ay, viste que le pegó un click al cargado Y vamos con la partida Bueno, bravo administración Porki inventando Kowari esta vez Vos crees que si Porki pierde fea esta partida regresa a Steve Obviamente va a ir a Steve No hay dudas No hay dudas Igual que Messi sobre el mando No hay dudas Uno es campeón del mundo Y el otro es campeón de Europa De Instagram Pero bueno Viene el acarriado con 40% Porki con 24 Cae con downer, tripea a Porki Cae buscando ahí, down, salto, conecta Intercepta ahí Porki con su down Intercepta la rodilla con su F-teal Se escapa el acarriado El acarriado Un buen nombre la verdad Un buen nombre la verdad Un buen nombre Con Capi te mostras muchas cosas Bueno viene ahí Porki Cae ahí con su propio F-teal No te queda Porki Porki no saca la moto Como quedo la moto Como quedo la moto Uy Te arrastaste un spike Pediste la moto, te la dio Pero regreso al spam Le mandaron a la moto hasta ayer a mi papa Viene ahí Porki Está en problema a Porki Cae ahí con su backer raptor boost A ver No se confirma Que hemos visto de otro pro player aquí Le están bailando macizo a Porki ahorita Con ese escape Porque ni sabe que hacer, quiere minar pero no puede Está evitando presionar la B ahorita Porki Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí Porki queriendo aplicar la del Rey Cabalos pero Pero bueno ahí está el acarriado Ahí poquito a poquito metiendo la presión a Porki Porki se va a la orilla No logra saber como entrarle a este Captain Falcon Casi le pega una rodilla Ey pero bueno Se le está en problema a Porki Le aplauden a el acarriado El acarriado está aguando tranquilo Está tranquilo como que él Está tranquilo, ya sabe que Porki no está tomando muchas decisiones Para que se va a complicar Tiene un combo ahí Porki A ver Un confirmar que le haga de Capi A rodillas Puede ser la segunda de Porki Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Antier Excelente Antier ahí del acarriado La verdad que Porki No sé, no está haciéndolo mal pero Queriendo aplicar la del Rey no todos juegan Por eso uno no es el Rey Por algo no es el Rey de Porne No es el Rey de Porne Ey nan bebes Pero viene ahí el acarriado buscando entrar Con uno de sus aéreos Porki buscando ahí el combo de Wasp Uy lo falla Administración quejándose Administración bueno Ya vemos que Ahí está buscando el acarriado Vamos a ver como Porki logra emparejar las cosas Con uno de sus aéreos Porque necesita un combo tranquilo de Wario Necesita un combo Ya que no está logrando conectar algún ataque aéreo Solo está pegándolo de los tiles Un pack de vez en cuando pero Necesita un combo Para meter daño seguro Falcon Kick muy buen daño al acarriado ahí Regresa también Muy buena Falcon Kick Bueno Bueno De un grab Pero confirma Confirma el Asock Confirma el Asock Lo importante el acarriado que ve problema ahorita Le están repotando la partida Todavía puede porque Todavía puede Todavía puede Todavía puede Porque Wario con Hapi en el aire es Una máquina de dar combo por si Así es así es Pero cae con él el acarriado Buscando el anti-air con Locksmash Casi cae con la rodilla Jab 1 2 3 Bailando el macizo ahí el acarriado en la orilla Que buen movimiento fíjate Uy, uy, está cocinando Wow, lo que te digo El camping en el aire es Wario y lo traga Está cocinando Porky Está cocinando Se va con Erdos ¿Será que llega? Llega, llega, tranquilo Cae con Falcon Kick Buscamos a los gritos de apoyo al carriado Están apoyando al carriado Quieren ver a Porky perder Qué mala gente Cuando terminan arriba Son celosos Son muy celosos Tienes que apoyar a los componentes Uy, falla a las rodillas Cae Bacarriendo Buscando un buen troco ahí Bacarriendo Saca Offmash No A ver si... No intercepta muy bien con ese grab Tira la moto No logra conectar la moto Pero... Ambos jugadores ya en porcentajes altos Se pueden ir en cualquier momento Tienes que tener cuidado con Wario Uy, la garra es el salto en la orilla En la carrera con ese Offmash Lo que te digo Tienes que tener cuidado Wario con Bates Y el Grapy con la lectura ¿Verdad? Estás como el Bartó Con el Atlético Estás 3-0 Ahí pues el Porky analizando si Va a mantener... Va a mantener... Va a mantener... Y están duciéndole... Analizando... Analizando si mantiene el honor o no Están diciéndole a... Están diciéndole a... Están diciéndole a Porky Que dispone su main Es tremendo... Marica... Bueno no lo vamos a decir Es que... Marica... Es que... Marica... Bueno yo no fui a la que lo digo Es que... Administración... Perdón... Administración... Hay que censurarle a Mark en el estilo El Primo goza de sus postres con la Mountain View Está analizando a Porky ahí... Primero viene el Counterpick para ver que stage vamos a... Que stage... Final Destination... Final no sé... No sé... Depende del personaje va... El acarriado regresa... Captain Falcon... Porky cambiando el tag... Bravo... De esta organización... Efecto de pantalla verde... Pone Steve... El Porky... Bueno... Porque explicando ahí... No sé que está explicando pero... Ahora todos quieren ver a... Quieren ver a... Quieren ver a Porky perder porque... No... No cumplió ahí con... Y... Bueno... Cambió... Y vino mi otro primo... Mi primo que está en un pareja anorexico... Bueno... Un bol... Ah... Me cago papi... Hay que estar tanto hoy... Ah... Aire... Aire... Es fotosite si está haciendo este mal... Bueno gente... Como podemos ver... Porky... Solo cambió el personaje... Y... Ya tienes 129 al Carreado... ¡Ay! Bueno... La pareja lo salgo... Porque ahí viendo... Que tiene que jugar con el Steve para ganar... ¡Ey! 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 Yo lo delige va... Le están diciendo al Carreado... Lo que tiene que hacer... Tiene 36% en Porky... Le agarra muy bien... Tira el carrito... Le interesa interceptar... Con ese Opsal... No puede... Porky tirando ahí... Le está pegando al aire... 28% de daño... Vamos a ver... Vamos a ver... El Carreado que él logra hacer... Para compartir esta situación... Con un personaje... Es difícil de entrar... La verdad... Difícil de entrar... Y de paso... Si no sabes mucho del personaje... Te va a costar... Si... Ah... Sacó el diamante... Y... Eso parece ser... Si... Mi compañero de KM... El... El gameplay de Steve... 48% del garrito... Vamos a ver... 48%... Y lo saca... Ah... Mi imagen... Y Porky se ríe... Porque sabe... Que con Wario... No hace nada... Si... Seguiste riendo... Seguiste riendo... Vaya... Pero bueno... Ahí el que pierde... No es el acarreado... No es el acarreado... No es el acarreado... Que está perdiendo ahí... Bueno... Vamos a ver... Que es Terry... Y su juego... A continuación... Vuelve a Pokémon Stereo... Un Marky Porky... Mantiene a su Steve... Uy... Un Terry... Un Terry... Pelea DLC... Pelea DLC... Vamos a ver... Terry tiene mejores... Mejores tools... Para pelear... Que Capi... Vamos a ver... Que herramienta va a utilizar... En la carriada... Ahorita... Aunque... Tienes que saber... Que si... Tienes que saber... Claro... Pero aún así... Es Terry pues... Es DLC... Ajá... Entonces... Tiene muchas cosas... Para ayudarle... Tiene 43% de Dany... Vamos a ver... Como logra... El público pidiendo... Que pierda Porky... Tiene ahí... Milo pregunta... Milo pregunta... Cómo va el torneo... Porque... Está usando Wario... Perdió... Y ahí... Tiene la respuesta... El torneo... El torneo va muy bien... Fosu... Ganó 2-0... Moya... Ganó también... El partido... Y creo que ganó también... Creo que sí... No sé... No estoy pendiente... Tiene la carriada con 96%... Y Porky con 27... Tira el carrito... Todavía se puede... Todavía se puede... Tenemos GO... Vamos a ver si se saben... Los comandos... O algún combo ahí... Con el Pastor Wolf... O el Powergazer... Con él... Hay un Pompeo... Hay muchos... Tiene muchos Serry... Pero vamos a ver si logra conectar primero... Está peleando ahí... Con su vida... Con esa pared... Vamos a ver... No logra salirse del carrito... Le cuesta... Porky... Porque... Es loca... Ah bueno... Logra quitarle el stock Porky... Al cargado... Vamos a ver... Se traga... Dios mío... 47 de daño... Tiene ahí... O sea... El Cargado... Tiene dificultades... Uy... Que penetrada... Pony Knockout... Queda... Si queda... Sin pico Porky... Pero... Se queda... Se queda... Sin herramienta... Está en mala posición... Porque ahorita... Tiene que... Tiene que... Socarlo... Otra vez... No hay tech... No hay tech... De parte de la Carriada... Uy... 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 Cae... Con el Junke... Y el Porky... 91%... Uy... Muy buen dash... De la Carriada... Uy... Casi... La hizo muy bien... La hizo bien... Hay el timing ahí... Y ha sido... Capy... Es cierto... Ah... Bueno... Que terrible situación... Como podemos ver... Cuando uno puede... Con un aim... Un secundario... La... Todos no pueden hacer... Al Rey... Está... Confirme... Difícil... Verdad... Te cuesta... Te cuesta... Te cuesta... Ha ha ha...